Paso Rojo Paso Rojo Paso Rojo Paso Rojo Paso Rojo Paso Rojo Yo controlo, tú déjame a mí Ni una amiguita te aguanto a ti No paramos, ni queremos No ves que la vivimos sin ningún porqué No paramos, ni queremos Yo controlo, tú déjame a mí Ni una amiguita te aguanto a ti Ni una amiguita te aguanto a ti De alguna otra canción Si te ha gustado este vídeo compártelo con tus amigos Y si no te ha gustado pues lo compartes con tus enemigos Y que se jodan Por mi parte nada más que añadir Muchas gracias por aguantarme Y nos vemos la semana que viene Chau